Hola chicos, no iba a hacer un video, pero este madre dijo que pusiera este video Menso, quédate en medio, aquí yo lo mando a él para que vaya, que se quede casi a César, que es el más fuerte Me dice que me quede en medio y yo le digo que le tienen miedo, así que no le hago caso No amor, estoy grabando un video Se sigue hablando, si Reyes, me llegaron dos Voy por la torre arriba porque hay gente Voy a matar a este Ugo Mateos y ahora voy para abajo y ahora voy para abajo y voy a marcar la torre de arriba va a putar querida ya me llegaron dos ocupo marcar una torre César debe estar debe estar arriba pero este mago si llega y le quita la mana yo puedo matarlo hoy voy a hacer un video largo solo ocupo cuidado quedan muy pocos minutos venga maguito quitémosle la mano a este tipo eso bueno carnal que fue el más fuerte aquí gracias 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 voy a empezar con los elemental boss voy a agarrarme con los más bajos en realidad puedo matar hasta el 805 y el 800 pero duro demasiado entonces voy a hacer es dale a los 500 a los 750 perdón voy a cambiarme aquí a un poquito más de año oh ya estaba en daño con razón no subí cierra la puerta mi amor ¿qué pasó? ¿qué pasó? tengo un bebé te voy a secar bye 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 ese es mi hijo tiene tres años me bajáis voy En total solo puedo generar 3 entradas De Esto que será LAN Debe ser LAN server Tengo Cuantas entradas No tengo entradas 27 creo No tengo entradas 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 Me equivoqué en el video de ayer Ayer era 479 Y le puse 470 Ahora le cambio el nombre De hecho puedo hacerlo ahorita Todo el camino Gracias. Vamos a ver, es este, pantalla, modificar, información, configuración, mmm, no, no es este video, es el olor. Es este de arriba, ven que le puede ser 4.70, este video en realidad aquí es 4.79, vamos a ver. Listo. Gracias. ¡Ay, caramba! Gracias. 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 Vamos por el siguiente. El siguiente. 750. Mia Ruins. 2. Está vivo. ¡Por fin! 3 estrellas 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 12 12 13 15 15 17 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 Ok. Ok. Papá, me dijeron que... ¿Qué persona ha hecho? 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 vamos por el tercero vamos por el segundo vamos por el segundo vamos por el segundo vamos por el segundo vamos a ver vamos a ver que puedo hacer aquí si no puedo moverlo vamos por el segundo donde está 675 será que me quedo que defiende dejémoslo ahí por mientras vamos por el segundo vamos por el segundo vamos por el segundo voy a comprarlo por barato 0 0 yo podré vender 17 no puedo no puedo moverme 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 Gracias. 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 ¿Estaran los Voz de Spire vivos? Vamos a ver. Parece un tonto hablando solo. Pero sabes tonto. ¿Qué más puedo hacer? Oh estos si están vivos. Estos también. Gracias. 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 más bajos además el dios ya tiene media hora seguro demasiado el dios ya está Gracias. 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 ouch, 93, escucha. Drop Rakes. Ojo, las dos son drop rates. ¿Qué está ahí? ¿Qué está sueño, eh? 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 Ese es, ese es! Ese, deme! Puerta Damián, puerta Damián. Y no sé, podemos ir haciendo algo ahí, mientras que mando ese voz, vamos a ver los rankings, Tengo tiempo a ver los rankings de... ¿Cómo se llama esta vaina? De Helms Arena, donde uno puede ver los más altos. ¿Dónde es? Top 100. Este Marri es... es Lian. Obviamente. Si, yo creo que ese es el más fuerte. El tema está poderoso. Aquí tiene estas alas. Que no tienen... ¿Cómo era el primero? Esto, seguro, fue hace como tres años. No, dos años, porque el aniversario del juego fue hace un mes. Fue dos años. Vean a Molo Viento, a Molo Viento, a Molo Viento, a Molo Viento. Dice que hace dos años tenía siete millones de poder. Vamos a ver si Molo Viento ya está aquí. Molo Viento, Molo Viento, Molo Viento. Aquí está. Bien. Dice que... 67 millones. No voy a grabar en vídeo... Millar Ruins y Demon High, porque sube demasiado. Solo voy a ir a Spell. Solo voy a ir a Spell. O en!!! O ok. Ok. Pleasure. Paso ahora. Ah, ya está mi hijo portando su madre. Ah, ya está mi hijo. Ah, ya está mi hijo portando su madre. No seas tonto, falta un boss más. Tengo que matar este y otro. Y vamos a subir el volumen a esta cosa. No, no funciona. Ah, ya está mi hijo portando su madre. Ah, ya está mi hijo. Ah, ya está mi hijo portando su madre. 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 Ese es mi hijo portando su madre. Gracias. Y ahora vamos a otro. Gracias. 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 ¿Qué pasó, amor? Me había castigado a Damián porque vi que estaba pateando a Charo, jugando, pero la estaba pateando a Roberto, si por ahí comienzan, es correcto, por ahí comienza y eso es, alguien le volaron una patada y después la otra lloró, después la otra se lastimó, tiene un morete, etcétera, no castigue y llegó, porque andaba con un mango, entonces fue a darle agua para que se calmara, y le dijo a Mian que se viera a lavar las manos porque tiene manos sucias, entro y está jugando con el agua Roberto todo el baño, todo mojado, que maña, eh, Es que tengo mi hijo de 3 años, mi hija que tiene 6 meses, yo alquilo, yo no tengo casa propia, yo alquilo, donde la mamá es de mi esposa, y aquí vive, este, hay un montón de cuartos, y vive una hermana de mi esposa, o sea una tía de mis chiquitos, y aquí es un kinder, hay como 4 o 5 chiquitos, Te imagines sin como es, bueno, el que es padre entenderá, Para el que me pregunta por qué no intento matar bots más altos, es porque no tiene ningún sentido, todos los bots, este, Si, creo que desde aquí, para abajo, todos dropean lo mismo, de aquí para arriba, ya dropean diferente, pero como ven, dicen mi attack, Si yo me desarrimo a estos bots, con mi attack que tengo en este momento, no les hago nada, Absolutamente nada, les pego 1, a pesar de que puedo tanquearlos, no me matan, no los puedo matar, y no tiene ningún sentido, vea esto, Ya salió MIA 2, sé que en algún servidor chino, ya, ya existe MIA, MIA 5, en 295 creo que es el más alto, Ok, esto es MIA 2, y estos son drops para las alas 7, y este es para las alas 8, Aquí está, esto es para el set de MIA 2, aquí hay una pieza, se llama Radian Nirvana, en este momento estamos, estamos con EOSIN Nirvana, La verdad, no vale la pena, porque vean, dice defensa 3400, defensa 5000, Y 2000 defensa, ya cuando uno llega a 1400, vean, les voy a dar un ejemplo, y eso que me hice, está Epic y Holy, voy a quitarme el set, Un equipar, 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 un, 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 equipar, un El equipo no lo es todo, estamos hablando que de equipo solo tengo 30 millones de poder Menos 23 millones, 300 Y aunque así no, vos me pegas 7300 Mi defensa se movió, sí, se movió bastante Se movió casi 400 mil Entonces no existen pretextos para poder jugar Que digan, es que no tengo equipo, no tengo X cosas No importa, inclusive yo creo que sin armas también Me quito las armas Me quito las armas Me quito esto Esto Bueno, esto para que me aparezcan arriba Ahí 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 Inclusive así Y le estoy pegando daño al boss Vale Vale, son los hits Y aún así estoy matando al boss Entonces no existen pretextos para no dejar de jugar O sea, es cuestión de ponerle ganas Pero yo sé que no era la época La era en Yo sé que no era la era De la historia donde Estaba como en mi lado Como en mi lado Gracias. 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 Solo basura. Aquí está el mine. 3.95 en adelante el siguiente 425 esto los mato porque ya lo había explicado en otro video que ahora estos bots dropean esta cosa Chavatexul eso es bastante bueno 455 495 para la gente de Anarchy para que entiendan que tan duros son los bots de 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 vean esto solo con la reflexión activa no estoy atacando un solo basura con más basura con más basura ahora vamos aquí estoy con los eyes son son No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.